Esta medida podría ayudar a frenar los alquileres vacacionales y favorecer el acceso a la vivienda, algo que ha generado opiniones encontradas en la sociedad. Es un arma de doble filo, por un lado viene bien para el turismo, pero por otro lado depende del uso que se le dé, pues hay veces que la verdad es que son problemáticos. Mientras haya respeto con todos los vecinos no tiene por qué haber problema. Que hubiese como un límite, según la comunidad, una cantidad de pisos turísticos, porque claro, si no... Los propietarios obtienen más rentabilidad destinando sus viviendas a uso turístico que alquilándolas a estudiantes o familias, algo que no solo afecta a la subida del alquiler, sino también a otros sectores. Cada vez hay menos alquiler, ocupan casi el 90% de los inmuebles que hay aquí en la ciudad y como ven que es una forma de ganar dinero con mejor beneficio, pues lo prefieren. Las empresas que gestionan apartamentos vacacionales apoyan también esta medida porque dicen que sin el beneplácito de los vecinos el negocio no prospera. Creo que el consenso tiene que estar bien y que claro, que también hay que pensar tanto que una cosa es un negocio como que la otra son gente que vive habitualmente. Con esta sentencia se refuerza el poder de los vecinos a decidir si quieren o no turistas en su edificio.